Mis corazones para todos ustedes, mis hermosos que han estado con los caminos cerrados, que han tenido daños, que necesitan luz en su vida y en su ahora. Bueno, pues estamos en Ciudad de México y como cada vez que vengo a Ciudad de México, pues ya saben, me paso a Teotihuacán. ¿Por qué? Porque ahí están las pirámides de la luna y la pirámide del sol. Y pues, ya saben, aquí bendito México, que con un billetito todo se puede solucionar. Bueno, nos dan permiso, por ahí nosotros tenemos nuestro conecte que nos da permiso de entrar por la parte de abajo de la pirámide del sol. Y hacemos trabajo de sanamiento, de abrecaminos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos dos muñecos, dos muñecos tipo vudú que representan tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Uno se queda dentro de esa pirámide y el otro me lo llevo yo al templo. ¿Por qué? Porque desde allá seguimos dándole velación, ¿ok? Desde allá seguimos dándole las velaciones que necesitan para poder lograr que se limpie tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Que se abran los cuatro caminos, salud, amor, dinero, suerte y fortuna. Porque una persona que tiene alineados los chakras, que tiene luz en el aura y tiene un espíritu fuerte, mira, las puertas se le abren, le llegan dinero, suerte, fortuna y sobre todo la salud a tu vida. Así que no nos aproveches. Esto es solamente cuando vengo a México y es de ya. La gente que hable hoy y mañana porque el hechizo se hace el sábado por la noche, el sábado por la noche. A partir de las dos de la noche vamos a estar trabajando con unas personas que ya hayan pagado por su trabajo. Trabajos mágicos, poderosos de abre camino, sanación. Uno de esos fetiches que va a representar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se va a quedar dentro de esa pirámide. Las personas a las que nosotros les pagamos, pues siempre van a estar constantemente cambiando las velas porque hay que darle luz a este fetiche que se va a quedar ahí en la pirámide. Y el otro, pues me lo llevo yo conmigo y le estará en el templo de la Santísima Muerte en Torreón Cahuila, siempre a los pies de la santa dándote luz. Así que llama ya, ordena tu trabajo, no sigas enfermo, no sigas padeciendo enfermedades que ningún doctor te ha podido quitar. Así que ya sabes, no te pierdas la oportunidad de estar en un lugar mágico donde siempre vas a estar recibiendo toda la fuerza del sol. La pirámide del sol te va a ayudar a traer todo lo positivo a tu vida, alinear tus chakras y sobre todo a que las puertas del dinero, la suerte y la fortuna se abran para ti. Así que llama ya, ordena tus trabajos porque solamente es este fin de semana. Bendiciones.